Este tema va dedicado para el morito de Puente Genil. No me verán conmigo, no pueden. Morito es mi nombre y quiero contarte. Todo me lo he ganado sin ayuda de nadie. Muchas veces luchando contra gigantes. Ganando mil batallas no le temo a nadie. Mi nombre es respetado en todas partes. Soy valiente y guerrero, no soy un cobarde. Estuvo como un zorro de la vida, pero viejo. Nunca he cambiado por nadie, jamás me cambiará el tiempo. Soy un hombre de palabras, lo que digo no me tengo. A mí no me piensa nadie, porque los tengo bien puestos. Todo lo conseguí, con esfuerzo y valor en la vida aprendí a sobrevivir. Y si tengo a los míos cerca, soy feliz, soy mi vivir. La vida no puede cambiar, estoy en pie, sigo aquí. Todo lo conseguí, con esfuerzo y valor en la vida aprendí a sobrevivir. Y si tengo a los míos cerca, soy feliz, soy mi vivir. La vida no puede cambiar, estoy en pie, sigo aquí. Cimiento de mi vida son mis pequeños, sería de mí si no vivo sin ellos. Fuerte a mi José, si a mi vera lo tengo. Mi niño Miguel por sus besos me muero. Son timón de mi barco donde navego, siempre por mi familia agradecida al cielo. Mi padre el nene nunca me ha dejado, en las buenas y malas conmigo ha estado. Siempre unidos juntos peleando, todo lo que yo ser me lo ha enseñado. Respeto humildad, ser buen gritano, a no rendirme nunca, a seguir luchando. Estuto como un zorro de la vida, pero viejo. Que cambio por nadie, jamás me cambiará el tiempo. Soy un hombre de palabra, lo que digo, no me tengo. A mí no me pisa nadie, porque los tengo bien puestos. Todo lo conseguí, con esfuerzo y valor en la vida aprendí a sobrevivir. Y si tengo a lo mío cerca, soy feliz. Soy feliz, soy mi vivir. La vida no puede conmigo, estoy en pie encima aquí. Todo lo conseguí, con esfuerzo y valor en la vida aprendí a sobrevivir. Y si tengo a lo mío cerca, soy feliz, soy mi vivir. La vida no puede conmigo, estoy en pie encima aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!